La cosa se puso totalmente intensa en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues en pleno evento salen a abandonar a Norma Piña. Estos fueron sus motivos. Quédate a escuchar esta videoinformación. ¡Suscríbete al canal! Con mucho gusto, con muchísimo cariño. Y bueno, pues es que hemos sido testigos, como en días anteriores, el lamentable papel que había estado desenvolviendo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y digo lamentable por todos los pleitazos, escandalazos, circo, maroma y teatro que habían estado dando a través de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Todo el odio de Norma Piña empezó después de que el presidente quiso hacerle un recorte en los fideicomisos millonarios y totalmente excesivos. De verdad no cabe duda que la Suprema Corte estaba igual al INE. Igualitos a los del INE, ¿no? Cuando estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama peleando su recorte presupuestal. Pues lo mismo pasó aquí. Estaban peleando sus fideicomisos millonarios. Y bueno, pues Norma Piña por berrinche dijo, no se lo quiero dar al presidente. A mí me vale madre la gente mexicana, ¿no? Quiero ayudar porque el presidente ya había dicho que esos fideicomisos se iban a ir a más becas que necesitan estudiantes de bajos recursos, a la gente adulta mayor que necesitan esa pensión. Y no, Norma Piña dijo, no, pues se la voy a donar a los acopulquenses, que también pues no fue una mala obra. Pero obviamente que lo hizo por una supuesta venganza. Eso está más que obvio. A lo que la Segov le respondió a Norma Piña sobre donación de fideicomisos del Poder Judicial y estableció un diálogo con la presidenta de la Corte y los directivos de la Cámara de Diputados y Senadores. Y bueno, pero ahora, después de todo este escándalo, creo que ya se están dando cuenta los ministros. Porque ya le están saliendo a renunciar a Norma Piña. Me van a preguntar, Ixel, ya ve directo al grano, cuéntanos el chisme quién salió a renunciar. Nada más y nada menos que el ministro Arturo Saldívar sale a presentar su renuncia, lo cual es totalmente raro porque nunca se había visto o no sabía yo que un ministro a la hora de renunciar le presenta la renuncia al presidente. Yo pensé que a la hora de renunciar le presentaba la renuncia pues a Norma Piña, que en este caso es la que está más arriba, pero no sabía que era con el presidente. Yo creí que era con Norma Piña y que se iba, pero bueno, le presenta su renuncia al presidente. Dice el expresidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Presentó al presidente López Obrador su renuncia como ministro. Aseguró que siguiera trabajando en la transformación de un México más justo e igualitario. Bueno, pues yo creo que es la decisión más inteligente que he visto un personaje tomar, ¿no? Dirá, ya me quitaron los videocomisos, pues mejor me voy a seguir en la política, en la polaca, ¿no? La tarde de este martes, el ministro de la Suprema Corte, Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presentó su renuncia al máximo tribunal del país, del cual fue presidente hasta el año pasado. Saldívar mencionó que en este caso de que ha aceptado su renuncia, este será turnado al Senado de la República para su aprobación, asegurando que su tiempo en la Suprema Corte ha terminado tras 14 años impulsando criterios vanguardistas. Y bueno, pues así. Renuncia Arturo Saldívar a su cargo como ministro de la Suprema Corte. Parece que buscar un cargo público, pues dice, se dice por ahí en un rumor aleguas de que está buscando un cargo público con Morena, por lo que se lee en su carta. Y bueno, pero vamos directamente con el tuit que publicó Arturo Saldívar diciendo este fuerte mensaje. El día de hoy he presentado al presidente López Obrador mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte en la Justicia de la Nación. ¿Para qué? En el caso de que la acepte, sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Mi ciclo en la Corte ha terminado durante estos 14 años. Impulsé los criterios de vanguardistas que constituyeron al nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la conciliación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. El México con el que soñamos es posible. Sigamos avanzando en su construcción. Este fue el fuerte mensaje que lanzó Arturo Saldívar a través de sus redes sociales, renunciando y abandonando a Norma Piña, lo cual está siendo criticado porque ya lo ven de la mano de Claudia Sheffield. Vamos a escuchar este mensaje. Es que no funciona. Gracias. El Consejo de la Judicatura. Están ahí de florelos. Porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Hay muchos casos de jueces que deberían de ser sancionados, pero no hay ni un juez en la cárcel, mucho menos un magistrado. Ya no hablemos de ministros. Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado el expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones. ¡Diez meses! ¿Y dónde está la justicia pronta y esperita? Porque me van a salir de manera leguleya, aunque no hay término. Es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran. Que, por cierto, después de 10 meses se votó el asunto, se regresa al juzgado, se regresa al juzgado, y no son cuatro juzgados. Y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses, porque ya tienen que resolver, en un sentido o en otro, ya tomar la decisión. Y no es un asunto personal, no es censura, nada. Es que hay una deuda de 26 mil millones. La autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, tiene que resolver si es justo o no. Pero esto viene desde la época de Fox. ¿O cuántos exenios? Ya con el de nosotros cuatro, ¿no? ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Es que no funciona. Gracias. El Consejo de la Judicatura. Están ahí de floreros. Porque eso es lo que deberían ellos llevar a cabo. Y bueno, como les decía, así está siendo criticado Arturo Saldívar, pues se le ha visto en los últimos días, de la mano de Claudia Sheinbaum, lo cual yo creo que ya, como dije anteriormente, es lo más inteligente que hizo una persona que está haciendo. Pues qué padre, ¿no? Que siga apoyando al movimiento. Malo sería que se hubiera ido con los del PRIAN, o con algún otro partido político que solo esté dañando a México. Esto significa que tal vez si quiere un cambio, si quiere una diferencia, si quiere apoyar al movimiento de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no?, en estos casos. Y bueno, mi gente, bien bonita, déjenme en los comentarios qué es lo que opinan. De esta manera, están abandonando a Norma Piña. Le están dando la espalda, pues ya no se quieren seguir hundiendo los ministros al lado de Norma Piña. No se quieren hundir. Son muy inteligentes. Por lo que veo. Bueno, se me atoró este video, pero dice, senadores de oposición dijeron que no ven casas graves. Yo no veo la causa grave que exige la Constitución en esta área. Es el colofón de una trayectoria en el Poder Judicial que fue en un primer momento brillantísima, que hubo argumentos brillantes de Saldívar, el ministro Saldívar, lo de Florán Cacés, lo de otros eventos, argumentos jurídicos brillantes como ministro. Y como presidente, fue arrodillado frente al Palacio Nacional. Fue abierto, se culimpinó. Y bueno, pues así le abrieron los de brazos abiertos, recibieron a Arturo Saldívar en la Suprema Corte, obviamente criticado, y bueno, pues le duela a quien le duela. Así están las cosas. No olviden darle me gusta a mi video, suscribirse a su canal y a su amiga La Notivega, y dejarme en los comentarios que es lo que opinan. Los quiero mucho. Nos vemos en mi vida más al rato. Les mando muchos besos.